Salmo 91 Morando bajo la sombra del Omnipotente El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Le saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Jehová, es mi pastor. Salmo de David Jehová, es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, me infundirán aliento. Enderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, moraré por largos días. Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo de David Jehová, es mi luz y mi salvación. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca, me pondrá en alto. Luego, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo, sacrificaré en su tabernáculo, sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré, alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame, por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese, que veré la voluntad de Jehová, en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová, se gloriará mi alma. La oirán los mansos, y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él, fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad, y ved, que es bueno Jehová, dichoso el hombre, que confía en él. Temed a Jehová, vosotros, sus santos, pues nada falta, a los que le temen. Los leoncillos necesitan, y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová, no tendrán falta, de ningún bien. Venid hijos, oídme, el temor de Jehová, os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días, para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, y tus labios, de hablar engaño. Apártate del mal, y haz el bien. Busca la paz, y síguela. Los ojos de Jehová, están sobre los justos, y atentos sus oídos, al clamor de ellos. La ira de Jehová, contra los que hacen mal, para cortar de la tierra, la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová los oye, y los libra, de todas sus angustias. Cercano está Jehová, a los quebrantados de corazón, y salva, a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, le librará a Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo de maldad, y los que aborrecen al justo, serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Alabanza por la liberación divina Al músico principal, Salmo de David Pacientemente, esperaré a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre, que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, si yo anunciare, y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda, no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación, no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, está en medio de mi corazón. He anunciado justicia, en gran congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia, dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad, y tu salvación. No oculté tu misericordia, y tu verdad, en gran asamblea. Jehová, no retengas de mí, tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad, me guarden siempre, porque me han rodeado, males sin número. Me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado, más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón, me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados, y confundidos a una, los que buscan mi vida, para destruirla. Vuelvan atrás, y avergüénsense, los que mi mal desean. Sean asolados, en pago de su afrenta. Los que me dicen, ea, ea. Gócense y alegrense en ti, todos los que te buscan. Y digan siempre, los que aman tu salvación, Jehová, sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador, eres tú. Dios mío, no te tardes. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo, delante de tus ojos, para que seas reconocido, justo en tu palabra, y tenido por puro, en tu juicio. He aquí, en maldad, he sido formado, y en pecado, me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto, dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí, tu santo espíritu. Vuélveme, el gozo de tu salvación, y espíritu noble, me sustente. Entonces, enseñaré a los transgresores, tus caminos, y los pecadores, se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua, tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca, tu alabanza. Tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, son el espíritu quebrantado. Al corazón contricto y humillado, no despreciarás tú, oh mi Dios. Haz bien, con tu benevolencia, a Sion. Edifica los muros, de Jerusalén. Entonces, te agradarán, los sacrificios de justicia, el holocausto, u ofrenda, del todo quemada. Entonces, ofrecerán becerros, sobre tu altar. Jehová, es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde, vendrá mi socorro? Mi socorro, viene de Jehová, que hizo los cielos, y la tierra. No dormirá tu pie, al resbaladero. Ni se dormirá, el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá, el que guarda, a Israel. Jehová, es tu guardador. Jehová, es tu sombra, a tu mano derecha. El sol, no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová, te guardará de todo mal. Él, guardará tu alma. Jehová, guardará, tu salida y tu entrada, de ahora, y para siempre. La prosperidad viene de Jehová. Cántico gradual para Salomón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado, dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos, habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre, que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado, cuando hablare con los enemigos en la puerta. Omnipresencia y Omnisciencia de Dios Al músico principal, Salmo de David Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido, Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, Oh Jehová, Tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste Tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de Tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de Tu presencia? Si subiera a los cielos, Allí estás Tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, He aquí, Allí Tú estás. Si tomare las alas del alba, Y habitare en el extremo del mar, Aún allí, Me guiará Tu mano, Y me asirá Tu diestra. Si dijere, Ciertamente, Las tinieblas me cubrirán, Aún, La noche resplandecerá, Alrededor de mí, Aún, Las tinieblas, No encubren de Ti, Y la noche, Resplandece como el día, Lo mismo te son, Las tinieblas, Que la luz. Porque Tú formaste mis entrañas, Tú me hiciste en el vientre de mi madre, Te alabaré, Porque formidables, Maravillosas, Son Tus obras. Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de Ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y entretejido, En lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron Tus ojos, Y en Tu libro, Estaban escritas todas aquellas cosas, Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, Oh Dios, Tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, Se multiplican más que la arena, Despierto, Y aún estoy contigo. De cierto, Oh Dios mío, Harás morir al impío, Apartaos pues de mí, Hombres sanguinarios, Porque blasfemias, Dicen ellos contra Ti, Tus enemigos, Toman en vano Tu nombre. No odio, Oh Jehová, A los que te aborrecen, Y me endurezco, Contra Tus enemigos, Los aborrezco, Por completo, Los tengo por enemigos. Examíname, Oh Dios, Y conoce mi corazón, Pruébame, Y conoce mis pensamientos, Y ve, Si hay en mí, Camino de perversidad, Y guíame, En el camino eterno. Salmo 91 Morando, Bajo la sombra del Omnipotente, El que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente, Diré yo a Jehová, Esperanza mía, Y castillo mío, Mi Dios, En quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, De la peste destructora, Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas, Estarás seguro, Escudo y adarga, Es su verdad, No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya, Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra, Más a ti no llegará, Ciertamente con tus ojos mirarás, Y verás la recompensa de los impíos, Porque has puesto a Jehová, Que es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación, No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada, Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos, En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra, Sobre el león y el áspid, Pisarás, Hoyarás al cachorro del león y al dragón, Por cuanto en mí ha puesto su amor, Yo también lo libraré, Lo pondré en alto, Por cuanto ha conocido mi nombre, Me invocará, Y yo le responderé, Con él estaré yo en la angustia, Lo libraré, Y le glorificaré, Le saciaré de larga vida, Y le mostraré mi salvación, Jehová es mi pastor, Salmo de David, Jehová es mi pastor, Nada me faltará, En lugares de delicados pastos me hará descansar, Junto a aguas de reposo, Me pastoreará, Confortará mi alma, Me guiará por sendas de justicia, Por amor de su nombre, Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, Porque tú, Estarás conmigo, Tu vara y tu callado, Me infundirán aliento, Enderezas mesa delante de mí, En presencia de mis angustiadores, Unges mi cabeza con aceite, Mi copa, Está rebosando, Ciertamente, El bien y la misericordia, Me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová, Moraré por largos días, Jehová es mi luz y mi salvación, Salmo de David, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, Mis angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes, Ellos tropezaron y cayeron, Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón, Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, Esta buscaré, Que esté yo en la casa de Jehová, Todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, Y para inquirir en su templo, Porque él me esconderá en su tabernáculo, En el día del mal, Me ocultará en lo reservado de su morada, Sobre una roca me pondrá en alto, Luego levantará mi cabeza Sobre mis enemigos que me rodean, Y yo sacrificaré en su tabernáculo, Sacrificios de júbilo, Cantaré y entonaré, Alabanzas a Jehová, Oye, oh Jehová, Mi voz con que a ti clamo, Ten misericordia de mí, Y respóndeme, Mi corazón ha dicho de ti, Buscad mi rostro, Tu rostro buscaré, Oh Jehová, No escondas tu rostro de mí, No apartes con ira a tu siervo, Mi ayuda has sido, No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá, Enséñame, oh Jehová, Tu camino, Y guíame, Por senda de rectitud, A causa de mis enemigos, No me entregues, A la voluntad de mis enemigos, Porque se han levantado contra mí, Testigos falsos, Y los que respiran crueldad, Hubiera yo desmayado, Si no creyese, Que veré la voluntad de Jehová, En la tierra, De los vivientes, Aguarda a Jehová, Esfuérzate, Y aliéntese tu corazón, Si, Espera a Jehová, Bendeciré a Jehová, En todo tiempo, Su alabanza, Estará de continuo, En mi boca, En Jehová, Se gloriará mi alma, La oirán los mansos, Y se alegrarán, Engrandeced a Jehová conmigo, Y exaltemos, A una su nombre, Busqué a Jehová, Y él me oyó, Y me libró, De todos mis temores, Los que miraron a él, Fueron alumbrados, Y sus rostros, No fueron avergonzados, Este pobre, Clamó, Y le oyó Jehová, Y lo libró, De todas sus angustias, El ángel de Jehová, Acampa alrededor de los que le temen, Y los defiende, Gustad, Y ved, Que es bueno Jehová, Dichoso el hombre, Que confía en él, Temed a Jehová, Vosotros, Sus santos, Pues nada falta, A los que le temen, Los leoncillos necesitan, Y tienen hambre, Pero los que buscan a Jehová, No tendrán falta, De ningún bien, Venid hijos, Oídme, El temor de Jehová, Os enseñaré, ¿Quién es el hombre que desea vida, Que desea muchos días, Para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, Y tus labios, De hablar engaño, Apártate del mal, Y haz el bien, Busca la paz, Y síguela, Los ojos de Jehová, Están sobre los justos, Y atentos sus oídos, Al clamor de ellos, La ira de Jehová, Contra los que hacen mal, Para cortar de la tierra, La memoria de ellos, Claman los justos, Y Jehová los oye, Y los libra, De todas sus angustias, Cercano está Jehová, A los quebrantados de corazón, Y salva, A los contritos de espíritu, Muchas, Son las aflicciones del justo, Pero de todas ellas, Le librará a Jehová, Él, Guarda todos sus huesos, Ni uno de ellos, Será quebrantado, Matará al malo de maldad, Y los que aborrecen al justo, Serán condenados, Jehová, Redime el alma de sus siervos, Y no serán condenados, Cuantos en él confían, Alabanza por la liberación divina, Al músico principal, Salmo de David, Pacientemente, Esperaré a Jehová, Y se inclinó a mí, Y oyó mi clamor, Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, Del lodos en acoso, Puso mis pies sobre peña, Y enderezó mis pasos, Puso luego en mi boca, Cántico nuevo, Alabanza a nuestro Dios, Verán esto muchos, Y temerán, Y confiarán en Jehová, Bienaventurado el hombre, Que puso en Jehová su confianza, Y no mira a los soberbios, Ni a los que se desvían, Tras la mentira, Has aumentado, Oh Jehová, Dios mío, Tus maravillas, Y tus pensamientos, Para con nosotros, No es posible, Contarlos ante ti, Si yo anunciare, Y hablare de ellos, No pueden ser, Enumerados, Sacrificio y ofrenda, No te agrada, Has abierto mis oídos, Holocausto y expiación, No has demandado, Entonces dije, He aquí, Vengo, En el rollo del libro, Está escrito de mí, El hacer tu voluntad, Dios mío, Me ha agradado, Y tu ley, Está en medio de mi corazón, He anunciado justicia, En gran congregación, He aquí, No refrené mis labios, Jehová, Tú lo sabes, No encubrí tu justicia, Dentro de mi corazón, He publicado tu fidelidad, Y tu salvación, No oculté tu misericordia, Y tu verdad, En gran asamblea, En gran asamblea, Jehová, No retengas de mí, Tus misericordias, Tu misericordia, Y tu verdad, Me guarden siempre, Porque me han rodeado, Males sin número, Me han alcanzado, Mis maldades, Y no puedo levantar la vista, Se han aumentado, Más que los cabellos de mi cabeza, Y mi corazón, Me falla, Quieras, Oh Jehová, Librarme, Jehová, Apresúrate a socorrerme, Sean avergonzados, Y confundidos a una, Los que buscan mi vida, Para destruirla, Vuelvan atrás, Y avergüénzense, Los que mi mal desean, Sean asolados, En pago de su afrenta, Los que me dicen, Ea, Ea, Gócense y alegrense en ti, Todos los que te buscan, Y digan siempre, Los que aman tu salvación, Jehová, Sea enaltecido, Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, Mi ayuda y mi libertador, Eres tú, Dios mío, No te tardes, Ten piedad de mí, Oh Dios, Conforme a tu misericordia, Conforme a la multitud de tus piedades, Borra mis rebeliones, Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado, Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí, Contra ti sólo he pecado, Y he hecho lo malo, Delante de tus ojos, Para que seas reconocido, Justo en tu palabra, Y tenido por puro, En tu juicio, He aquí, En maldad, He sido formado, Y en pecado, Me concibió mi madre, He aquí, Tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto, Me has hecho comprender sabiduría, Purifícame con hisopo, Y seré limpio, Lávame, Y seré más blanco que la nieve, Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que has abatido, Esconde tu rostro de mis pecados, Y borra todas mis maldades, Crea en mí, Oh Dios, Un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto, Dentro de mí, No me eches delante de ti, Y no quites de mí, Tu santo espíritu, Vuélveme el gozo de tu salvación, Y espíritu noble me sustente, Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, Y los pecadores se convertirán a ti, Líbrame de homicidios, Oh Dios, Dios de mi salvación, Cantará mi lengua tu justicia, Señor, Abre mis labios, Y publicará mi boca, Tu alabanza, Porque no quieres sacrificio, Que yo lo daría, No quieres holocausto, Los sacrificios de Dios, Son el espíritu quebrantado, Al corazón contricto y humillado, No despreciarás tú, Oh mi Dios, Haz bien con tu benevolencia, A Sion, Edifica los muros, De Jerusalén, Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, El holocausto u ofrenda del todo quemada, Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, Jehová es tu guardador, Alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra, No dormirá tu pie al resbaladero, Ni se dormirá el que te guarda, He aquí, No se adormecerá ni dormirá, El que guarda a Israel, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, El sol no te fatigará de día, Ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, De ahora y para siempre, La prosperidad viene de Jehová, Cántico gradual para Salomón, Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican, Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia, Por demás es que os levantéis de madrugada, Y vayáis tarde a reposar, Y que comáis pan de dolores, Pues que a su amado dará Dios el sueño, He aquí, Herencia de Jehová son los hijos, Cosa de estima, El fruto del vientre, Como saetas en mano del valiente, Así son los hijos, Habidos en la juventud, Bienaventurado el hombre, Que llenó su aljaba de ellos, No será avergonzado, Cuando hablare con los enemigos en la puerta, Omnipresencia y omnisciencia de Dios, Al músico principal, Salmo de David, Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido, Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, Has entendido desde lejos mis pensamientos, Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son conocidos, Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, Oh Jehová, Tú la sabes toda, Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano, Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, Alto es, No lo puedo comprender, ¿A dónde me iré de tu espíritu, Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, Allí estás tú, Y si en el Seol hiciera mi estrado, He aquí, Allí tú estás, Si tomare las alas del alba, Y habitare en el extremo del mar, Aún allí, Me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra, Si dijere, Ciertamente las tinieblas me cubrirán, Aún la noche resplandecerá alrededor de mí, Aún las tinieblas, No encubren de ti, Y la noche resplandece como el día, Lo mismo te son, Las tinieblas, Que la luz, Porque tú formaste mis entrañas, Tú me hiciste en el vientre de mi madre, Te alabaré, Porque formidables, Maravillosas, Son tus obras, Estoy maravillado, Estoy maravillado, Y mi alma, Lo sabe muy bien, No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y entretejido, En lo más profundo de la tierra, Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro, Estaban escritas todas aquellas cosas, Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas, Cuán preciosos me son, Oh Dios, Tus pensamientos, Cuán grande, Es la suma de ellos, Si los enumero, Se multiplican más que la arena, Despierto, Y aún, Estoy contigo, Desierto, Oh Dios mío, Harás morir al impío, Apartaos pues de mí, Hombres sanguinarios, Porque blasfemias, Dicen ellos contra ti, Tus enemigos, Toman en vano tu nombre, No odio, Oh Jehová, A los que te aborrecen, Y me endurezco, Contra tus enemigos, Los aborrezco, Por completo, Los tengo por enemigos, Examíname, Oh Dios, Y conoce mi corazón, Pruébame, Y conoce mis pensamientos, Y ve, Si hay en mí, Camino de perversidad, Y guíame, En el camino eterno, Salmo 91, Morando, Bajo la sombra del Omnipotente, El que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente, Diré yo a Jehová, Esperanza mía, Y castillo mío, Mi Dios, En quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, De la peste destructora, Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro, Escudo y adarga, Es su verdad, No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya, Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra, Mas a ti no llegará, Ciertamente con tus ojos mirarás, Y verás la recompensa de los impíos, Porque has puesto a Jehová, Que es mi esperanza, Al altísimo por tu habitación, No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada, Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos, En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra, Sobre el león y el áspid, Pisarás, Ollarás al cachorro del león, Y al dragón, Por cuanto en mí ha puesto su amor, Yo también lo libraré, Lo pondré en alto, Por cuanto ha conocido mi nombre, Me invocará, Y yo le responderé, Con él estaré yo en la angustia, Lo libraré, Y le glorificaré, Les saciaré de larga vida, Y le mostraré mi salvación, Jehová es mi pastor, Salmo de David, Jehová es mi pastor, Nada me faltará, En lugares de delicados pastos me hará descansar, Junto a aguas de reposo, Me pastoreará, Confortará mi alma, Me guiará por sendas de justicia, Por amor de su nombre, Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, Porque tú estarás conmigo, Tu vara y tu callado, Me infundirán aliento, Enderezas mesa delante de mí, En presencia de mis angustiadores, Unges mi cabeza con aceite, Mi copa está rebosando, Ciertamente, El bien y la misericordia, Me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová, Moraré por largos días, Jehová es mi luz y mi salvación, Salmo de David, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, Mis angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes, Ellos tropezaron y cayeron, Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón, Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado, Una cosa he demandado a Jehová, Esta buscaré, Que esté yo en la casa de Jehová, Todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, Y para inquirir en su templo, Porque él me esconderá en su tabernáculo, En el día del mal, Me ocultará en lo reservado de su morada, Sobre una roca me pondrá en alto, Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, Y yo sacrificaré en su tabernáculo, Sacrificios de júbilo, Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová, Oye, oh Jehová, Mi voz con que a ti clamo, Ten misericordia de mí, Y respóndeme, Mi corazón ha dicho de ti, Buscad mi rostro, Tu rostro buscaré, Oh Jehová, No escondas tu rostro de mí, No apartes con ira a tu siervo, Mi ayuda has sido, No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá, Enséñame, oh Jehová, Tu camino, Y guíame, Por senda de rectitud, A causa de mis enemigos, No me entregues, A la voluntad de mis enemigos, Porque se han levantado contra mí, Testigos falsos, Y los que respiran crueldad, Hubiera yo desmayado, Si no creyese, Que veré la voluntad de Jehová, En la tierra de los vivientes, Aguarda a Jehová, Esfuérzate, Y aliéntese tu corazón, Sí, Espera a Jehová, Bendeciré a Jehová, En todo tiempo, Su alabanza, Estará de continuo, En mi boca, En Jehová, Se gloriará mi alma, La oirán los mansos, Y se alegrarán, Engrandeced a Jehová conmigo, Y exaltemos, Aúna su nombre, Busqué a Jehová, Y él me oyó, Y me libró, De todos mis temores, Los que miraron a él, Fueron alumbrados, Y sus rostros, No fueron avergonzados, Este pobre, Clamó, Y le oyó Jehová, Y lo libró, De todas sus angustias, El ángel de Jehová, Acampa alrededor, Alrededor de los que le temen, Y los defiende, Gustad, Y ved, Que es bueno Jehová, Dichoso el hombre, Que confía en él, Temed a Jehová, Vosotros, Sus santos, Pues nada falta, A los que le temen, Los leoncillos necesitan, Y tienen hambre, Pero los que buscan a Jehová, No tendrán falta, De ningún bien, Venid hijos, Oídme, El temor de Jehová, Os enseñaré, ¿Quién es el hombre que desea vida, Que desea muchos días, Para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, Y tus labios, De hablar engaño, Apártate del mal, Y haz el bien, Busca la paz, Y síguela, Los ojos de Jehová, Están sobre los justos, Y atentos sus oídos, Al clamor de ellos, La ira de Jehová, Contra los que hacen mal, Para cortar de la tierra, La memoria de ellos, Claman los justos, Y Jehová los oye, Y los libra, De todas sus angustias, Cercano está Jehová, A los quebrantados de corazón, Y salva, A los contritos de espíritu, Muchas, Son las aflicciones del justo, Pero de todas ellas, Le librará a Jehová, Él, Guarda todos sus huesos, Ni uno de ellos, Será quebrantado, Matará al malo de maldad, Y los que aborrecen al justo, Serán condenados, Jehová, Redime, El alma de sus siervos, Y no serán condenados, Cuantos en él confían, Alabanza, Por la liberación divina, Al músico principal, Salmo de David, Pacientemente, Esperaré a Jehová, Y se inclinó a mí, Y oyó mi clamor, Y me hizo sacar del pozo, De la desesperación, Del lodo cenagoso, Puso mis pies sobre peña, Y enderezó mis pasos, Puso luego en mi boca, Cántico nuevo, Alabanza a nuestro Dios, Verán esto muchos, Y temerán, Y confiarán en Jehová, Bienaventurado el hombre, Que puso en Jehová su confianza, Y no mira a los soberbios, Ni a los que se desvían, Tras la mentira, Has aumentado, Oh Jehová, Dios mío, Tus maravillas, Y tus pensamientos, Para con nosotros, No es posible, Contarlos ante ti, Si yo anunciare, Y hablare de ellos, No pueden ser, Enumerados, Sacrificio, Y ofrenda, No te agrada, Has abierto mis oídos, Holocausto y expiación, No has demandado, Entonces dije, He aquí, Vengo, En el rollo del libro, Está escrito de mí, El hacer tu voluntad, Dios mío, Me ha agradado, Y tu ley, Está en medio de mi corazón, He anunciado justicia, En gran congregación, He aquí, No refrené mis labios, Jehová, Tú lo sabes, No encubrí tu justicia, Dentro de mi corazón, He publicado tu fidelidad, Y tu salvación, No oculté tu misericordia, Y tu verdad, En gran asamblea, Jehová, No retengas de mí, Tus misericordias, Tu misericordia y tu verdad, Me guarden siempre, Porque me han rodeado, Males sin número, Me han alcanzado mis maldades, Y no puedo levantar la vista, Se han aumentado, Más que los cabellos de mi cabeza, Y mi corazón, Me falla, Quieras, Oh Jehová, Librarme, Jehová, Apresúrate a socorrerme, Sean avergonzados, Y confundidos a una, Los que buscan mi vida, Para destruirla, Vuelvan atrás, Y avergüénzense, Los que mi mal desean, Sean asolados, En pago de su afrenta, Los que me dicen, Ea, Ea, Gócense y alegrense en ti, Todos los que te buscan, Y digan siempre, Los que aman tu salvación, Jehová, Sea enaltecido, Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, Mi ayuda y mi libertador, Eres tú, Dios mío, No te tardes, Ten piedad de mí, Oh Dios, Conforme a tu misericordia, Conforme a la multitud de tus piedades, Borra mis rebeliones, Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado, Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí, Contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo, Delante de tus ojos, Para que seas reconocido, Justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio, He aquí, En maldad, He sido formado, Y en pecado, Me concibió mi madre, He aquí, Tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto, Me has hecho comprender sabiduría, Purifícame con hisopo, Y seré limpio, Lávame, Y seré más blanco que la nieve, Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que has abatido, Esconde tu rostro de mis pecados, Y borra todas mis maldades, Crea en mí, Oh Dios, Un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto, Dentro de mí, No me eches delante de ti, Y no quites de mí, Tu santo espíritu, Vuélveme el gozo de tu salvación, Y espíritu noble me sustente, Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, Y los pecadores se convertirán a ti, Líbrame de homicidios, Oh Dios, Dios de mi salvación, Cantará mi lengua, Tu justicia, Señor, Abre mis labios, Y publicará mi boca, Tu alabanza, Porque no quieres sacrificio, Que yo lo daría, No quieres holocausto, Los sacrificios de Dios, Son el espíritu quebrantado, Al corazón contricto y humillado, No despreciarás tú, Oh mi Dios, Haz bien con tu benevolencia, A Sion, Edifica los muros, De Jerusalén, Entonces, Te agradarán los sacrificios de justicia, El holocausto u ofrenda del todo quemada, Entonces, Ofrecerán becerros sobre tu altar, Jehová es tu guardador, Alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra, No dormirá tu pie al resbaladero, Ni se dormirá el que te guarda, He aquí, No se adormecerá ni dormirá, El que guarda a Israel, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, A tu mano derecha, El sol no te fatigará de día, Ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, De ahora y para siempre. La prosperidad viene de Jehová, Cántico gradual para Salomón, Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican, Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia, Por demás es que os levantéis de madrugada, Y vayáis tarde a reposar, Y que comáis pan de dolores, Pues que a su amado dará Dios el sueño, He aquí herencia de Jehová son los hijos, Cosa de estima, El fruto del vientre, Como saetas en mano del valiente, Así son los hijos, Habidos en la juventud, Bienaventurado el hombre, Que llenó su aljaba de ellos, No será avergonzado, Cuando hablare con los enemigos en la puerta, Omnipresencia y omnisciencia de Dios, Al músico principal, Salmo de David, Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido, Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, Has entendido desde lejos mis pensamientos, Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son conocidos, Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, Oh Jehová, Tú la sabes toda, Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí, Pusiste tu mano, Tal conocimiento, Es demasiado maravilloso para mí, Alto es, No lo puedo comprender, ¿A dónde me iré, De tu espíritu, Y a dónde huiré, De tu presencia? Si subiere a los cielos, Allí estás tú, Y si en el Seol, Hiciere mi estrado, He aquí, Allí tú estás, Si tomare las alas del alba, Y habitare, En el extremo del mar, Aún allí, Me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra, Si dijere, Ciertamente, Las tinieblas me cubrirán, Aún, La noche resplandecerá, Alrededor de mí, Aún, Las tinieblas, No encubren de ti, Y la noche, Resplandece como el día, Lo mismo te son, Las tinieblas, Que la luz, Porque tú, Formaste mis entrañas, Tú, Me hiciste en el vientre de mi madre, Te alabaré, Porque formidables, Maravillosas, Son tus obras, Estoy maravillado, Y mi alma, Lo sabe muy bien, No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y entretejido, En lo más profundo de la tierra, Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro, Estaban escritas todas aquellas cosas, Que fueron luego formadas, Sin faltar, Una de ellas, Cuán preciosos me son, Oh Dios, Tus pensamientos, Cuán grande, Es la suma de ellos, Si los enumero, Se multiplican más que la arena, Despierto, Y aún, Estoy contigo, Desierto, Oh Dios mío, Harás morir al impío, Apartaos pues de mí, Hombres sanguinarios, Porque blasfemias, Dicen ellos contra ti, Tus enemigos, Toman en vano tu nombre, No odio, Oh Jehová, A los que te aborrecen, Y me endurezco, Contra tus enemigos, Los aborrezco, Por completo, Los tengo por enemigos, Examíname, Oh Dios, Y conoce mi corazón, Pruébame, Y conoce mis pensamientos, Y ve, Si hay en mí, Camino de perversidad, Y guíame, En el camino eterno, Salmo 91, Morando, Bajo la sombra del Omnipotente, El que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente, Diré yo a Jehová, Esperanza mía, Y castillo mío, Mi Dios, En quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, De la peste destructora, Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas, Estarás seguro, Escudo y adarga, Es su verdad, No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya, Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra, Mas a ti no llegará, Ciertamente con tus ojos mirarás, Y verás la recompensa de los impíos, Porque has puesto a Jehová, Que es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación, No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada, Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos, En las manos te llevarán, Para que tu pie, No tropiece en piedra, Sobre el león y el áspid, Pisarás, Hoyarás al cachorro del león, Y al dragón, Por cuanto en mí, Ha puesto su amor, Yo también lo libraré, Lo pondré en alto, Por cuanto ha conocido mi nombre, Me invocará, Y yo le responderé, Con él estaré yo en la angustia, Lo libraré, Y le glorificaré, Le saciaré de larga vida, Y le mostraré mi salvación, Jehová es mi pastor, Salmo de David, Jehová es mi pastor, Nada me faltará, En lugares de delicados pastos, Me hará descansar, Junto a aguas de reposo, Me pastoreará, Confortará mi alma, Me guiará por sendas de justicia, Por amor de su nombre, Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, Porque tú, Estarás conmigo, Tu vara y tu callado, Me infundirán aliento, Enderezas mesa delante de mí, En presencia de mis angustiadores, Unges mi cabeza con aceite, Mi copa, Está rebosando, Ciertamente, El bien y la misericordia, Me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová, Moraré por largos días, Jehová es mi luz y mi salvación, Salmo de David, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, Mis angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes, Ellos tropezaron y cayeron, Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón, Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado, Una cosa he demandado a Jehová, Esta buscaré, Que esté yo en la casa de Jehová, Todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, Y para inquirir en su templo, Porque él me esconderá en su tabernáculo, En el día del mal, Me ocultará, En lo reservado de su morada, Sobre una roca, Me pondrá en alto, Luego levantará mi cabeza, Sobre mis enemigos que me rodean, Y yo sacrificaré en su tabernáculo, Sacrificios de júbilo, Cantaré y entonaré, Alabanzas a Jehová, Oye, Oh Jehová, Mi voz con que a ti clamo, Ten misericordia de mí, Y respóndeme, Mi corazón ha dicho de ti, Buscad mi rostro, Tu rostro buscaré, Oh Jehová, No escondas tu rostro de mí, No apartes con ira a tu siervo, Mi ayuda has sido, No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá, Enséñame, Oh Jehová, Tu camino, Y guíame, Por senda de rectitud, A causa de mis enemigos, No me entregues, A la voluntad de mis enemigos, Porque se han levantado contra mí, Testigos falsos, Y los que respiran crueldad, Hubiera yo desmayado, Si no creyese, Que veré la voluntad de Jehová, En la tierra de los vivientes, Aguarda a Jehová, Esfuérzate, Y aliéntese tu corazón, Sí, Espera a Jehová, Bendeciré a Jehová, En todo tiempo, Su alabanza, Estará de continuo, En mi boca, En Jehová, Se gloriará mi alma, La oirán los mansos, Y se alegrarán, Engrandeced a Jehová conmigo, Y exaltemos, Aún a su nombre, Busqué a Jehová, Y él me oyó, Y me libró, De todos mis temores, Los que miraron a él, Fueron alumbrados, Y sus rostros, No fueron avergonzados, Este pobre, Clamó, Y le oyó Jehová, Y lo libró, De todas sus angustias, El ángel de Jehová, Acampa alrededor, De los que le temen, Y los defiende, Gustad, Y ved, Que es bueno Jehová, Dichoso el hombre, Que confía en él, Temed a Jehová, Vosotros, Sus santos, Pues nada falta, A los que le temen, Los leoncillos necesitan, Y tienen hambre, Pero los que buscan a Jehová, No tendrán falta, De ningún bien, Venid hijos, Oídme, El temor de Jehová, Os enseñaré, ¿Quién es el hombre que desea vida, Que desea muchos días, Para ver el bien, Guarda tu lengua del mal, Y tus labios, De hablar engaño, Apártate del mal, Y haz el bien, Busca la paz, Y síguela, Los ojos de Jehová, Están sobre los justos, Y atentos sus oídos, Al clamor de ellos, La ira de Jehová, Contra los que hacen mal, Para cortar de la tierra, La memoria de ellos, Claman los justos, Y Jehová los oye, Y los libra, De todas sus angustias, Cercano está Jehová, A los quebrantados de corazón, Y salva, A los contritos de espíritu, Muchas, Son las aflicciones, Del justo, Pero de todas ellas, Le librará Jehová, Él, Guarda todos sus huesos, Ni uno de ellos, Será quebrantado, Matará, Al malo de maldad, Y los que aborrecen al justo, Serán condenados, Jehová, Redime, El alma de sus siervos, Y no serán condenados, Cuantos en él confían, Alabanza, Por la liberación divina, Al músico principal, Salmo de David, Pacientemente, Esperaré a Jehová, Y se inclinó a mí, Y oyó mi clamor, Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, Del lodo cenagoso, Puso mis pies sobre peña, Y enderezó mis pasos, Puso luego en mi boca, Cántico nuevo, Alabanza a nuestro Dios, Verán esto muchos, Y temerán, Y confiarán en Jehová, Bienaventurado el hombre, Que puso en Jehová su confianza, Y no mira a los soberbios, Ni a los que se desvían, Tras la mentira, Has aumentado, Oh Jehová Dios mío, Tus maravillas, Y tus pensamientos, Para con nosotros, No es posible, Contarlos ante ti, Si yo anunciare, Y hablare de ellos, No pueden ser enumerados, Sacrificio y ofrenda, No te agrada, Has abierto mis oídos, Holocausto y expiación, No has demandado, Entonces dije, He aquí, Vengo, En el rollo del libro, Está escrito de mí, El hacer tu voluntad, Dios mío, Me ha agradado, Y tu ley, Está en medio de mi corazón, He anunciado justicia, En gran congregación, He aquí, No refrené mis labios, Jehová, Tú lo sabes, No encubrí tu justicia, Dentro de mi corazón, He publicado tu fidelidad, Y tu salvación, No oculté tu misericordia, Y tu verdad, En gran asamblea, Jehová, No retengas de mí, Tus misericordias, Tu misericordia, Y tu verdad, Me guarden siempre, Porque me han rodeado, Males sin número, Me han alcanzado, Mis maldades, Y no puedo levantar la vista, Se han aumentado, Más que los cabellos de mi cabeza, Y mi corazón, Me falla, Quieras, Oh Jehová, Librarme, Jehová, Apresúrate a socorrerme, Sean avergonzados, Y confundidos a una, Los que buscan mi vida, Para destruirla, Vuelvan atrás, Y avergüénzense, Los que mi mal desean, Sean asolados, En pago de su afrenta, Los que me dicen, Ea, Ea, Gócense y alegrense en ti, Todos los que te buscan, Y digan siempre, Los que aman tu salvación, Jehová, Sea enaltecido, Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, Mi ayuda y mi libertador, Eres tú, Dios mío, No te tardes. Ten piedad de mí, Oh Dios, Conforme a tu misericordia, Conforme a la multitud de tus piedades, Borra mis rebeliones, Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado, Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí, Contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo, Delante de tus ojos, Para que seas reconocido, Justo en tu palabra, Y tenido por puro, En tu juicio, He aquí, En maldad, He sido formado, Y en pecado, Me concibió mi madre, He aquí, Tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto, Me has hecho comprender sabiduría, Purifícame con hisopo, Y seré limpio, Lávame, Y seré más blanco que la nieve, Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que has abatido, Esconde tu rostro de mis pecados, Y borra todas mis maldades, Crea en mí, Oh Dios, Un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto, Dentro de mí, No me eches delante de ti, Y no quites de mí, Tu santo espíritu, Vuélveme, El gozo de tu salvación, Y espíritu noble, Me sustente, Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, Y los pecadores se convertirán a ti, Líbrame de homicidios, Oh Dios, Dios de mi salvación, Cantará mi lengua tu justicia, Señor, Abre mis labios, Y publicará mi boca, Tu alabanza, Porque no quieres sacrificio, Que yo lo daría, No quieres holocausto, Los sacrificios de Dios, Son el espíritu quebrantado, Al corazón contricto y humillado, No despreciarás tú, Oh mi Dios, Haz bien con tu benevolencia a Sion, Edifica los muros de Jerusalén, Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, El holocausto u ofrenda del todo quemada, Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, Jehová es tu guardador, Alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra, No dormirá tu pie al resbaladero, Ni se dormirá el que te guarda, He aquí, No se adormecerá ni dormirá, El que guarda a Israel, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, A tu mano derecha, El sol no te fatigará de día, Ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, De ahora y para siempre, La prosperidad viene de Jehová, Cántico gradual para Salomón, Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican, Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia, Por demás es que os levantéis de madrugada, Y vayáis tarde a reposar, Y que comáis pan de dolores, Pues que a su amado dará Dios el sueño, He aquí, Herencia de Jehová son los hijos, Cosa de estima, El fruto del vientre, Como saetas en mano del valiente, Así son los hijos, Habidos en la juventud, Bienaventurado el hombre, Que llenó su aljaba de ellos, No será avergonzado, Cuando hablare, Con los enemigos en la puerta, Omnipresencia y omnisciencia de Dios, Al músico principal, Salmo de David, Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido, Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, Has entendido desde lejos mis pensamientos, Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son conocidos, Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, Oh Jehová, Tú la sabes toda, Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano, Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, Alto es, No lo puedo comprender, ¿A dónde me iré de tu espíritu, Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, Allí estás tú, Y si en el Seol hiciere mi estrado, He aquí, Allí tú estás, Si tomare las alas del alba, Y habitare en el extremo del mar, Aún allí, Me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra, Si dijere, Ciertamente, Las tinieblas me cubrirán, Aún, La noche resplandecerá, Alrededor de mí, Aún, Las tinieblas, No encubren de ti, Y la noche, Resplandece como el día, Lo mismo te son, Las tinieblas, Que la luz, Porque tú, Formaste mis entrañas, Tú, Me hiciste en el vientre de mi madre, Te alabaré, Porque formidables, Maravillosas, Son tus obras, Estoy maravillado, Y mi alma, Lo sabe muy bien, No fue encubierto de ti, Mi cuerpo, Bien que en oculto, Fui formado, Y entretejido, En lo más profundo, De la tierra, Mi embrión, Vieron tus ojos, Y en tu libro, Estaban escritas, Todas aquellas cosas, Que fueron luego formadas, Sin faltar, Una de ellas, Cuán preciosos me son, Oh Dios, Tus pensamientos, Cuán grande, Es la suma de ellos, Si los enumero, Se multiplican, Más que la arena, Despierto, Y aún, Estoy contigo, De cierto, Oh Dios mío, Harás morir al impío, Apartaos pues de mí, Hombres sanguinarios, Porque blasfemias, Dicen ellos contra ti, Tus enemigos, Toman en vano tu nombre, No odio, Oh Jehová, A los que te aborrecen, Y me endurezco, Contra tus enemigos, Los aborrezco, Por completo, Los tengo, Por enemigos, Examíname, Oh Dios, Y conoce mi corazón, Pruébame, Y conoce mis pensamientos, Y ve, Si hay en mí, Camino de perversidad, Y guíame, En el camino eterno, Salmo 91, Morando, Bajo la sombra del Omnipotente, El que habita al abrigo del Altísimo, Morará, Bajo la sombra del Omnipotente, Diré yo a Jehová, Esperanza mía, Y castillo mío, Mi Dios, En quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, De la peste destructora, Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas, Estarás seguro, Escudo y adarga, Es su verdad, No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya, Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra, Mas a ti no llegará, Ciertamente con tus ojos mirarás, Y verás la recompensa de los impíos, Porque has puesto a Jehová, Que es mi esperanza, Al altísimo por tu habitación, No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada, Pues a sus ángeles mandará, Cerca de ti, Que te guarden, En todos tus caminos, En las manos te llevarán, Para que tu pie, No tropiece en piedra, Sobre el león y el áspid, Pisarás, Ollarás al cachorro del león, Y al dragón, Por cuanto en mí, Ha puesto su amor, Yo también lo libraré, Lo pondré en alto, Por cuanto ha conocido mi nombre, Me invocará, Y yo le responderé, Con él estaré yo en la angustia, Lo libraré, Y le glorificaré, Le saciaré de larga vida, Y le mostraré mi salvación, Jehová es mi pastor, Salmo de David, Jehová es mi pastor, Nada me faltará, En lugares de delicados pastos, Me hará descansar, Junto a aguas de reposo, Me pastoreará, Confortará mi alma, Me guiará por sendas de justicia, Por amor de su nombre, Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, Porque tú, Estarás conmigo, Tu vara y tu callado, Me infundirán aliento, Enderezas mesa delante de mí, En presencia de mis angustiadores, Unges mi cabeza con aceite, Mi copa, Está rebosando, Ciertamente, El bien y la misericordia, Me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová, Moraré por largos días, Jehová es mi luz y mi salvación, Salmo de David, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, Mis angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes, Ellos tropezaron y cayeron, Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón, Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado, Una cosa he demandado a Jehová, Esta buscaré, Que esté yo en la casa de Jehová, Todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, Y para inquirir en su templo, Porque él me esconderá en su tabernáculo, En el día del mal, Me ocultará, En lo reservado de su morada, Sobre una roca, Me pondrá en alto, Luego, Levantará mi cabeza, Sobre mis enemigos que me rodean, Y yo, Sacrificaré en su tabernáculo, Sacrificios de júbilo, Cantaré y entonaré, Alabanzas a Jehová, Oye, Oh Jehová, Mi voz con que a ti clamo, Ten misericordia de mí, Y respóndeme, Mi corazón, Ha dicho de ti, Buscad mi rostro, Tu rostro buscaré, Oh Jehová, No escondas tu rostro de mí, No apartes con ira a tu siervo, Mi ayuda has sido, No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá, Enséñame, Oh Jehová, Tu camino, Y guíame, Por senda de rectitud, A causa de mis enemigos, No me entregues, A la voluntad de mis enemigos, Porque se han levantado contra mí, Testigos falsos, Y los que respiran crueldad, Hubiera yo desmayado, Si no creyese, Que veré la voluntad de Jehová, En la tierra de los vivientes, Aguarda a Jehová, Esfuérzate, Y aliéntese tu corazón, Sí, Espera a Jehová, Bendeciré a Jehová, En todo tiempo, Su alabanza, Estará de continuo, En mi boca, En Jehová, Se gloriará mi alma, La oirán los mansos, Y se alegrarán, Engrandeced a Jehová conmigo, Y exaltemos, A una su nombre, Busqué a Jehová, Y él me oyó, Y me libró, De todos mis temores, Los que miraron a él, Fueron alumbrados, Y sus rostros, No fueron avergonzados, Este pobre, Clamó, Y le oyó Jehová, Y lo libró, De todas sus angustias, El ángel de Jehová, Acampa alrededor de los que le temen, Y los defiende, Gustad, Y ved, Que es bueno Jehová, Dichoso el hombre, Que confía en él, Temed a Jehová, Vosotros, Sus santos, Pues nada falta, A los que le temen, Los leoncillos necesitan, Y tienen hambre, Pero los que buscan a Jehová, No tendrán falta, De ningún bien, Venid hijos, Oídme, El temor de Jehová, Os enseñaré, ¿Quién es el hombre que desea vida, Que desea muchos días, Para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, Y tus labios, De hablar engaño, Apártate del mal, Y haz el bien, Busca la paz, Y síguela, Los ojos de Jehová, Están sobre los justos, Y atentos sus oídos, Al clamor de ellos, La ira de Jehová, Contra los que hacen mal, Para cortar de la tierra, La memoria de ellos, Claman los justos, Y Jehová los oye, Y los libra, De todas sus angustias, Cercano está Jehová, A los quebrantados de corazón, Y salva, A los contritos de espíritu, Muchas, Son las aflicciones, Las aflicciones del justo, Pero de todas ellas, Le librará Jehová, Él, Guarda todos sus huesos, Ni uno de ellos, Será quebrantado, Matará, Al malo de maldad, Y los que aborrecen al justo, Serán condenados, Jehová, Redime, El alma de sus siervos, Y no serán condenados, Cuantos en él confían, Alabanza, Por la liberación divina, Al músico principal, Salmo de David, Pacientemente, Esperaré a Jehová, Y se inclinó a mí, Y oyó mi clamor, Y me hizo sacar del pozo, De la desesperación, Del lodo cenagoso, Puso mis pies sobre peña, Y enderezó mis pasos, Puso luego en mi boca, Cántico nuevo, Alabanza a nuestro Dios, Verán esto muchos, Y temerán, Y confiarán en Jehová, Bienaventurado el hombre, Que puso en Jehová, Su confianza, Y no mira a los soberbios, Ni a los que se desvían, Tras la mentira, Has aumentado, Oh Jehová, Dios mío, Tus maravillas, Y tus pensamientos, Para con nosotros, No es posible, Contarlos ante ti, Si yo anunciare, Y hablare de ellos, No pueden ser enumerados, Sacrificio, Y ofrenda, No te agrada, Has abierto mis oídos, Holocausto, Y expiación, No has demandado, Entonces dije, He aquí, Vengo, En el rollo del libro, Está escrito de mí, El hacer tu voluntad, Dios mío, Me ha agradado, Y tu ley, Está en medio de mi corazón, He anunciado justicia, En gran congregación, He aquí, No refrené mis labios, Jehová, Tú lo sabes, No encubrí tu justicia, Dentro de mi corazón, He publicado tu fidelidad, Y tu salvación, No oculté tu misericordia, Y tu verdad, En gran asamblea, Jehová, No retengas de mí, Tus misericordias, Tu misericordia, Y tu verdad, Me guarden siempre, Porque me han rodeado, Males sin número, Me han alcanzado, Mis maldades, Y no puedo levantar la vista, Se han aumentado, Más que los cabellos de mi cabeza, Y mi corazón, Me falla, Quieras, Oh Jehová, Librarme, Jehová, Apresúrate a socorrerme, Sean avergonzados, Y confundidos a una, Los que buscan mi vida, Para destruirla, Vuelvan atrás, Y avergüénzense, Los que mi mal desean, Sean asolados, En pago de su afrenta, Los que me dicen, Ea, Ea, Gócense y alegrense en ti, Todos los que te buscan, Y digan siempre, Los que aman tu salvación, Jehová, Sea enaltecido, Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, Mi ayuda y mi libertador, Eres tú, Dios mío, No te tardes, Ten piedad de mí, Oh Dios, Conforme a tu misericordia, Conforme a la multitud de tus piedades, Borra mis rebeliones, Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado, Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí, Contra ti sólo he pecado, Y he hecho lo malo, Delante de tus ojos, Para que seas reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio, He aquí, En maldad, He sido formado, Y en pecado, Me concibió mi madre, He aquí, Tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto, Me has hecho comprender sabiduría, Purifícame con hisopo, Y seré limpio, Lávame, Y seré más blanco que la nieve, Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que has abatido, Esconde tu rostro de mis pecados, Y borra todas mis maldades, Crea en mí, Oh Dios, Un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto, Dentro de mí, No me eches delante de ti, Y no quites de mí, Tu santo Espíritu, Vuélveme, El gozo de tu salvación, Y Espíritu noble, Me sustente, Entonces, Enseñaré a los transgresores, Tus caminos, Y los pecadores, Se convertirán a ti, Líbrame de homicidios, Oh Dios, Dios de mi salvación, Cantará mi lengua, Tu justicia, Señor, Abre mis labios, Y publicará mi boca, Tu alabanza, Porque no quieres sacrificio, Que yo lo daría, No quieres holocausto, Los sacrificios de Dios, Son el espíritu quebrantado, Al corazón contricto y humillado, No despreciarás tú, Oh mi Dios, Haz bien, Con tu benevolencia, A Sion, Edifica los muros, De Jerusalén, Entonces, Te agradarán los sacrificios de justicia, El holocausto u ofrenda, Del todo quemada, Entonces, Ofrecerán becerros, Sobre tu altar, Jehová, Es tu guardador, Alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, Viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra, No dormirá tu pie al resbaladero, Ni se dormirá el que te guarda, He aquí, No se adormecerá ni dormirá, El que guarda a Israel, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, El sol no te fatigará de día, Ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, De ahora y para siempre. La prosperidad viene de Jehová, Cántico gradual para Salomón, Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican, Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia, Por demás es que os levantéis de madrugada, Y vayáis tarde a reposar, Y que comáis pan de dolores, Pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, Cosa de estima, El fruto del vientre, Como saetas en mano del valiente, Así son los hijos habidos en la juventud, Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, No será avergonzado, Cuando hablare con los enemigos en la puerta. Omnipresencia y omnisciencia de Dios Al músico principal, Salmo de David Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido, Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, Has entendido desde lejos mis pensamientos, Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son conocidos, Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, Oh Jehová, Tú la sabes toda, Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano, Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, Alto es, No lo puedo comprender, ¿A dónde me iré de tu espíritu, Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, Allí estás tú, Y si en el Seol hiciera mi estrado, He aquí, Allí tú estás, Si tomare las alas del alba, Y habitare en el extremo del mar, Aún allí, Me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra, Si dijere, Ciertamente, Las tinieblas me cubrirán, Aún, La noche resplandecerá, Alrededor de mí, Aún, Las tinieblas, No encubren de ti, Y la noche, Resplandece como el día, Lo mismo te son, Las tinieblas, Que la luz, Porque tú, Formaste mis entrañas, Tú, Me hiciste en el vientre de mi madre, Te alabaré, Porque formidables, Maravillosas, Son tus obras, Estoy maravillado, Y mi alma, Lo sabe muy bien, No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y entretejido, En lo más profundo de la tierra, Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro, Estaban escritas todas aquellas cosas, Que fueron luego formadas, Sin faltar, Una de ellas, Cuán preciosos me son, Oh Dios, Tus pensamientos, Cuán grande, Es la suma de ellos, Si los enumero, Se multiplican más que la arena, Despierto, Y aún, Estoy contigo, De cierto, Oh Dios mío, Harás morir al impío, Apartaos pues de mí, Hombres sanguinarios, Porque blasfemias, Dicen ellos contra ti, Tus enemigos, Toman en vano tu nombre, No odio, Oh Jehová, A los que te aborrecen, Y me endurezco, Contra tus enemigos, Los aborrezco, Por completo, Los tengo por enemigos, Examíname, Oh Dios, Y conoce mi corazón, Pruébame, Y conoce mis pensamientos, Y ve, Si hay en mí, Camino de perversidad, Y guíame, En el camino eterno, Salmo 91, Morando, Bajo la sombra del Omnipotente, El que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente, Diré yo a Jehová, Esperanza mía, Y castillo mío, Mi Dios, En quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, De la peste destructora, Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas, Estarás seguro, Escudo y adarga, Es su verdad, No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya, Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra, Mas a ti no llegará, Ciertamente con tus ojos mirarás, Y verás la recompensa de los impíos, Porque has puesto a Jehová, Que es mi esperanza, Al altísimo por tu habitación, No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada, Pues a sus ángeles mandará, Cerca de ti, Que te guarden, En todos tus caminos, En las manos te llevarán, Para que tu pie, No tropiece en piedra, Sobre el león y el áspid, Pisarás, Hoyarás al cachorro del león, Y al dragón, Por cuanto en mí, Ha puesto su amor, Yo también lo libraré, Lo pondré en alto, Por cuanto ha conocido mi nombre, Me invocará, Y yo le responderé, Con él estaré yo en la angustia, Lo libraré, Y le glorificaré, Le saciaré de larga vida, Y le mostraré mi salvación, Jehová es mi pastor, Salmo de David, Jehová es mi pastor, Nada me faltará, En lugares de delicados pastos, Me hará descansar, Junto a aguas de reposo, Me pastoreará, Confortará mi alma, Me guiará por sendas de justicia, Por amor de su nombre, Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, Porque tú, Estarás conmigo, Tu vara y tu callado, Me infundirán aliento, Enderezas mesa delante de mí, En presencia de mis angustiadores, Unges mi cabeza con aceite, Mi copa, Está rebosando, Ciertamente, El bien y la misericordia, Me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová, Moraré por largos días, Jehová es mi luz y mi salvación, Salmo de David, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, Mis angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes, Ellos tropezaron y cayeron, Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón, Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado, Una cosa he demandado a Jehová, Esta buscaré, Que esté yo en la casa de Jehová, Todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, Y para inquirir en su templo, Porque él me esconderá en su tabernáculo, En el día del mal, Me ocultará en lo reservado de su morada, Sobre una roca me pondrá en alto, Luego levantará mi cabeza, Sobre mis enemigos que me rodean, Y yo sacrificaré en su tabernáculo, Sacrificios de júbilo, Cantaré y entonaré, Alabanzas a Jehová, Oye, oh Jehová, Mi voz con que a ti clamo, Ten misericordia de mí, Y respóndeme, Mi corazón ha dicho de ti, Buscad mi rostro, Tu rostro buscaré, Oh Jehová, No escondas tu rostro de mí, No apartes con ira a tu siervo, Mi ayuda has sido, No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá, Enséñame, Oh Jehová, Tu camino, Y guíame, Por senda de rectitud, A causa de mis enemigos, No me entregues, A la voluntad de mis enemigos, Porque se han levantado contra mí, Testigos falsos, Y los que respiran crueldad, Hubiera yo desmayado, Si no creyese, Que veré la voluntad de Jehová, En la tierra de los vivientes, Aguarda a Jehová, Esfuérzate, Y aliéntese tu corazón, Sí, Espera a Jehová, Bendeciré a Jehová, En todo tiempo, Su alabanza, Estará de continuo, En mi boca, En Jehová, Se gloriará mi alma, La oirán los mansos, Y se alegrarán, Engrandeced a Jehová conmigo, Y exaltemos, Aún a su nombre, Busqué a Jehová, Y él me oyó, Y me libró, De todos mis temores, Los que miraron a él, Fueron alumbrados, Y sus rostros, No fueron avergonzados, Este pobre, Clamó, Y le oyó Jehová, Y lo libró, De todas sus angustias, El ángel de Jehová, Acampa alrededor, De los que le temen, Y los defiende, Gustad, Y ved, Que es bueno Jehová, Dichoso el hombre, Que confía en él, Temed a Jehová, Vosotros, Sus santos, Pues nada falta, A los que le temen, Los leoncillos necesitan, Y tienen hambre, Pero los que buscan a Jehová, No tendrán falta, De ningún bien, Venid hijos, Oídme, El temor de Jehová, Os enseñaré, ¿Quién es el hombre que desea vida, Que desea muchos días, Para ver el bien, Guarda tu lengua del mal, Y tus labios, De hablar engaño, Apártate del mal, Y haz el bien, Busca la paz, Y síguela, Los ojos de Jehová, Están sobre los justos, Y atentos sus oídos, Al clamor de ellos, La ira de Jehová, La ira de Jehová, Contra los que hacen mal, Para cortar de la tierra, La memoria de ellos, Claman los justos, Y Jehová los oye, Y los libra, De todas sus angustias, Cercano está Jehová, A los quebrantados de corazón, Y salva, A los contritos de espíritu, Muchas, Son las aflicciones del justo, Pero de todas ellas, Le librará a Jehová, Él, Guarda todos sus huesos, Ni uno de ellos, Será quebrantado, Matará, Al malo de maldad, Y los que aborrecen al justo, Serán condenados, Jehová, Redime, El alma de sus siervos, Y no serán condenados, Cuantos en él confían, Alabanza, Por la liberación divina, Al músico principal, Salmo de David, Pacientemente, Esperaré a Jehová, Y se inclinó a mí, Y oyó mi clamor, Y me hizo sacar del pozo, De la desesperación, Del lodo cenagoso, Puso mis pies sobre peña, Y enderezó mis pasos, Puso luego en mi boca, Cántico nuevo, Alabanza a nuestro Dios, Verán esto muchos, Y temerán, Y confiarán en Jehová, Bienaventurado el hombre, Que puso en Jehová su confianza, Y no mira a los soberbios, Ni a los que se desvían, Tras la mentira, Has aumentado, Oh Jehová, Dios mío, Tus maravillas, Y tus pensamientos, Para con nosotros, No es posible, Contarlos ante ti, Si yo anunciare, Y hablare de ellos, No pueden ser, Enumerados, Sacrificio y ofrenda, No te agrada, Has abierto mis oídos, Holocausto y expiación, No has demandado, Entonces dije, He aquí, Vengo, En el rollo del libro, Está escrito de mí, El hacer tu voluntad, Dios mío, Me ha agradado, Y tu ley, Está en medio de mi corazón, He anunciado justicia, En gran congregación, He aquí, No refrené mis labios, Jehová, Tú lo sabes, No encubrí tu justicia, Dentro de mi corazón, He publicado tu fidelidad, Y tu salvación, No oculté tu misericordia, Y tu verdad, En gran asamblea, Jehová, No retengas de mí, Tus misericordias, Tu misericordia, Y tu verdad, Me guarden siempre, Porque me han rodeado, Miles sin número, Me han alcanzado, Mis maldades, Y no puedo levantar la vista, Se han aumentado, Más que los cabellos de mi cabeza, Y mi corazón, Me falla, Quieras, Quieras, Oh Jehová, Librarme, Jehová, Apresúrate a socorrerme, Sean avergonzados, Y confundidos a una, Los que buscan mi vida, Para destruirla, Vuelvan atrás, Y avergüénsense, Los que mi mal desean, Sean asolados, En pago de su afrenta, Los que me dicen, Ea, Ea, Gócense y alegrense en ti, Todos los que te buscan, Y digan siempre, Los que aman tu salvación, Jehová, Sea enaltecido, Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, Mi ayuda y mi libertador, Eres tú, Dios mío, No te tardes, Ten piedad de mí, Oh Dios, Conforme a tu misericordia, Conforme a la multitud de tus piedades, Borra mis rebeliones, Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado, Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí, Contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos, Para que seas reconocido, Justo en tu palabra, Y tenido por puro, En tu juicio, He aquí, En maldad, He sido formado, Y en pecado, Me concibió mi madre, He aquí, Tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto, Me has hecho comprender sabiduría, Purifícame con hisopo, Y seré limpio, Lávame, Y seré más blanco que la nieve, Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que has abatido, Esconde tu rostro de mis pecados, Y borra todas mis maldades, Crea en mí, Oh Dios, Un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto, Dentro de mí, No me eches delante de ti, Y no quites de mí, Tu santo espíritu, Vuélveme el gozo de tu salvación, Y espíritu noble me sustente, Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, Y los pecadores, Se convertirán a ti, Líbrame de homicidios, Oh Dios, Dios de mi salvación, Cantará mi lengua, Tu justicia, Señor, Abre mis labios, Y publicará mi boca, Tu alabanza, Porque no quieres sacrificio, Que yo lo daría, No quieres holocausto, Los sacrificios de Dios, Son el espíritu quebrantado, Al corazón contricto y humillado, No despreciarás tú, Oh mi Dios, Haz bien con tu benevolencia, A Sion, Edifica los muros, De Jerusalén, Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, El holocausto u ofrenda del todo quemada, Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, Jehová es tu guardador, Alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra, No dormirá tu pie al resbaladero, Ni se dormirá, El que te guarda, He aquí, No se adormecerá, Ni dormirá, El que guarda a Israel, Jehová, Es tu guardador, Jehová, Es tu sombra, A tu mano derecha, El sol, No te fatigará de día, Ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, De ahora y para siempre, La prosperidad viene de Jehová, Cántico gradual para Salomón, Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican, Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia, Por demás es, Que os levantéis de madrugada, Y vayáis tarde a reposar, Y que comáis pan de dolores, Pues que a su amado, Dará Dios el sueño, He aquí, Herencia de Jehová, Son los hijos, Cosa de estima, El fruto del vientre, Como saetas, En mano del valiente, Así son los hijos, Habidos en la juventud, Bienaventurado el hombre, Que llenó su aljaba de ellos, No será avergonzado, Cuando hablare, Con los enemigos en la puerta, Omnipresencia y omnisciencia de Dios, Al músico principal, Salmo de David, Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido, Tú has conocido, Mi sentarme y mi levantarme, Has entendido desde lejos, Mis pensamientos, Has escudriñado, Mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos, Te son conocidos, Pues aún, No está la palabra en mi lengua, Y he aquí, Oh Jehová, Tú la sabes toda, Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí, Pusiste tu mano, Tal conocimiento, Es demasiado maravilloso para mí, Alto es, No lo puedo comprender, ¿A dónde me iré de tu espíritu, Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, Allí estás tú, Y si en el Seol hiciere mi estrado, He aquí, Allí tú estás, Si tomare las alas del alba, Y habitare en el extremo del mar, Aún allí, Me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra, Si dijere, Ciertamente, Las tinieblas me cubrirán, Aún, La noche resplandecerá, Alrededor de mí, Aún, Las tinieblas, No encubren de ti, Y la noche, Resplandece como el día, Lo mismo te son, Las tinieblas, Que la luz, Porque tú, Formaste mis entrañas, Tú, Me hiciste en el vientre de mi madre, Te alabaré, Porque formidables, Maravillosas, Son tus obras, Estoy maravillado, Y mi alma, Lo sabe muy bien, No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y entretejido, En lo más profundo de la tierra, Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro, Estaban escritas todas aquellas cosas, Que fueron luego formadas, Sin faltar, Una de ellas, Cuán preciosos me son, Oh Dios, Tus pensamientos, Cuán grande, Es la suma de ellos, Si los enumero, Se multiplican más que la arena, Despierto, Y aún estoy contigo, Desierto, Oh Dios mío, Harás morir al impío, Apartaos pues de mí, Hombres sanguinarios, Porque blasfemias, Dicen ellos contra ti, Tus enemigos, Toman en vano tu nombre, No odio, Oh Jehová, A los que te aborrecen, Y me endurezco, Contra tus enemigos, Los aborrezco, Por completo, Los tengo por enemigos, Examíname, Oh Dios, Y conoce mi corazón, Pruébame, Y conoce mis pensamientos, Y ve, Si hay en mí, Camino de perversidad, Y guíame, En el camino eterno, Salmo 91, Salmo 91, Morando, Bajo la sombra del Omnipotente, El que habita al abrigo del Altísimo, Morará, Bajo la sombra del Omnipotente, Diré yo a Jehová, Esperanza mía, Y castillo mío, Mi Dios, En quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, De la peste destructora, Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas, Estarás seguro, Escudo y adarga, Es su verdad, No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya, Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra, Mas a ti no llegará, Ciertamente con tus ojos mirarás, Y verás la recompensa de los impíos, Porque has puesto a Jehová, Que es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación, No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada, Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos, En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra, Sobre el león y el áspid, Pisarás, Ollarás al cachorro del león, Y al dragón, Por cuanto en mí, Ha puesto su amor, Yo también lo libraré, Lo pondré en alto, Por cuanto ha conocido mi nombre, Me invocará, Y yo le responderé, Con él estaré yo en la angustia, Lo libraré, Y le glorificaré, Le saciaré de larga vida, Y le mostraré mi salvación, Jehová es mi pastor, Salmo de David, Jehová es mi pastor, Nada me faltará, En lugares de delicados pastos, Me hará descansar, Junto a aguas de reposo, Me pastoreará, Confortará mi alma, Me guiará por sendas de justicia, Por amor de su nombre, Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, Porque tú, Estarás conmigo, Tu vara y tu callado, Me infundirán aliento, Enderezas mesa delante de mí, En presencia de mis angustiadores, Unges mi cabeza con aceite, Mi copa, Está rebosando, Ciertamente, El bien y la misericordia, Me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová, Moraré por largos días, Jehová es mi luz y mi salvación, Salmo de David, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, Mis angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes, Ellos tropezaron y cayeron, Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón, Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado, Una cosa he demandado a Jehová, Esta buscaré, Que esté yo en la casa de Jehová, Todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, Y para inquirir en su templo, Porque él me esconderá en su tabernáculo, En el día del mal, Me ocultará, En lo reservado de su morada, Sobre una roca, Me pondrá en alto, Luego levantará mi cabeza, Sobre mis enemigos que me rodean, Y yo sacrificaré en su tabernáculo, Sacrificios de júbilo, Cantaré y entonaré, Alabanzas a Jehová, Oye, Oh Jehová, Mi voz con que a ti clamo, Ten misericordia de mí, Y respóndeme, Mi corazón, Ha dicho de ti, Buscad mi rostro, Tu rostro buscaré, Oh Jehová, No escondas tu rostro de mí, No apartes con ira a tu siervo, Mi ayuda, Has sido, No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá, Enséñame, Oh Jehová, Tu camino, Y guíame, Por senda de rectitud, A causa de mis enemigos, No me entregues, A la voluntad de mis enemigos, Porque se han levantado contra mí, Testigos falsos, Y los que respiran crueldad, Hubiera yo desmayado, Si no creyese, Que veré la voluntad de Jehová, En la tierra de los vivientes, Aguarda a Jehová, Esfuérzate, Y aliéntese tu corazón, Sí, Espera a Jehová, Bendeciré a Jehová, En todo tiempo, Su alabanza, Estará de continuo, En mi boca, En Jehová, Se gloriará mi alma, La oirán los mansos, Y se alegrarán, Engrandeced a Jehová conmigo, Y exaltemos, Aúna su nombre, Busqué a Jehová, Y él me oyó, Y me libró, De todos mis temores, Los que miraron a él, Fueron alumbrados, Y sus rostros, No fueron avergonzados, Este pobre, Clamó, Y le oyó Jehová, Y lo libró, De todas sus angustias, El ángel de Jehová, Acampa alrededor, Alrededor de los que le temen, Y los defiende, Gustad, Y ved, Que es bueno Jehová, Dichoso el hombre, Que confía en él, Temed a Jehová, Vosotros, Sus santos, Pues nada falta, A los que le temen, Los leoncillos necesitan, Y tienen hambre, Pero los que buscan a Jehová, No tendrán falta, De ningún bien, Venid hijos, Oídme, El temor de Jehová, Os enseñaré, ¿Quién es el hombre que desea vida, Que desea muchos días, Para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, Y tus labios, De hablar engaño, Apártate del mal, Y haz el bien, Busca la paz, Y síguela, Los ojos de Jehová, Están sobre los justos, Y atentos sus oídos, Al clamor de ellos, La ira de Jehová, Contra los que hacen mal, Para cortar de la tierra, La memoria de ellos, Claman los justos, Y Jehová los oye, Y los libra, De todas sus angustias, Cercano está Jehová, A los quebrantados de corazón, Y salva, A los contritos de espíritu, Muchas, Son las aflicciones del justo, Pero de todas ellas, Le librará a Jehová, Él, Guarda todos sus huesos, Ni uno de ellos, Será quebrantado, Matará al malo de maldad, Y los que aborrecen al justo, Serán condenados, Jehová, Redime, El alma de sus siervos, Y no serán condenados, Cuantos en él confían, Alabanza, Por la liberación divina, Al músico principal, Salmo de David, Pacientemente, Esperaré a Jehová, Y se inclinó a mí, Y oyó mi clamor, Y me hizo sacar del pozo, De la desesperación, Del lodo cenagoso, Puso mis pies sobre peña, Y enderezó mis pasos, Puso luego en mi boca, Cántico nuevo, Alabanza a nuestro Dios, Verán esto muchos, Y temerán, Y confiarán en Jehová, Bienaventurado el hombre, Que puso en Jehová su confianza, Y no mira a los soberbios, Ni a los que se desvían, Tras la mentira, Has aumentado, Oh Jehová, Dios mío, Tus maravillas, Y tus pensamientos, Para con nosotros, No es posible, Contarlos ante ti, Si yo anunciare, Y hablare de ellos, No pueden ser, Enumerados, Sacrificio, Y ofrenda, No te agrada, Has abierto mis oídos, Holocausto y expiación, No has demandado, Entonces dije, He aquí, Vengo, En el rollo del libro, Está escrito de mí, El hacer tu voluntad, Dios mío, Me ha agradado, Y tu ley, Está en medio de mi corazón, He anunciado justicia, En gran congregación, He aquí, No refrené mis labios, Jehová, Tú lo sabes, No encubrí tu justicia, Dentro de mi corazón, He publicado tu fidelidad, Y tu salvación, No oculté tu misericordia, Y tu verdad, En gran asamblea, Jehová, No retengas de mí, Tus misericordias, Tu misericordia y tu verdad, Me guarden siempre, Porque me han rodeado, Males sin número, Me han alcanzado mis maldades, Y no puedo levantar la vista, Se han aumentado, Más que los cabellos de mi cabeza, Y mi corazón, Me falla, Quieras, Oh Jehová, Librarme, Jehová, Apresúrate a socorrerme, Sean avergonzados, Y confundidos a una, Los que buscan mi vida, Para destruirla, Vuelvan atrás, Y avergüénzense, Los que mi mal desean, Sean asolados, En pago de su afrenta, Los que me dicen, Ea, 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 Gócense y alegrense en ti, Todos los que te buscan, Y digan siempre, Los que aman tu salvación, Jehová, Sea enaltecido, Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, Mi ayuda y mi libertador, Eres tú, Dios mío, No te tardes, Ten piedad de mí, Oh Dios, Conforme a tu misericordia, Conforme a la multitud de tus piedades, Borra mis rebeliones, Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado, Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí, Contra ti sólo he pecado, Y he hecho lo malo, Delante de tus ojos, Para que seas reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio, He aquí, En maldad, He sido formado, Y en pecado, Me concibió mi madre, He aquí, Tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto, Me has hecho comprender sabiduría, Purifícame con hisopo, Y seré limpio, Lávame, Y seré más blanco que la nieve, Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que has abatido, Esconde tu rostro de mis pecados, Y borra todas mis maldades, Crea en mí, Oh Dios, Un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto, Dentro de mí, No me eches delante de ti, Y no quites de mí, Tu santo espíritu, Vuélveme el gozo de tu salvación, Y espíritu noble me sustente, Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, Y los pecadores se convertirán a ti, Líbrame de homicidios, Oh Dios, Dios de mi salvación, Cantará mi lengua tu justicia, Señor, Señor, abre mis labios, Y publicará mi boca, Tu alabanza, Porque no quieres sacrificio, Que yo lo daría, No quieres holocausto, Los sacrificios de Dios, Son el espíritu quebrantado, Al corazón contricto y humillado, No despreciarás tú, Oh mi Dios, Haz bien con tu benevolencia, Así, Edifica los muros de Jerusalén, Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, El holocausto u ofrenda del todo quemada, Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, Jehová es tu guardador, Alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra, No dormirá tu pie al resbaladero, Ni se dormirá el que te guarda, He aquí, No se adormecerá ni dormirá, El que guarda a Israel, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, El sol no te fatigará de día, Ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, De ahora y para siempre. La prosperidad viene de Jehová, Cántico gradual para Salomón, Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican, Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia, Por demás es que os levantéis de madrugada, Y vayáis tarde a reposar, Y que comáis pan de dolores, Pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, Herencia de Jehová son los hijos, Cosa de estima, El fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, Así son los hijos, Habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre, Que llenó su aljaba de ellos, No será avergonzado, Cuando hablare con los enemigos en la puerta. Omnipresencia y omnisciencia de Dios Al músico principal, Salmo de David Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido, Tú has conocido, Mi sentarme y mi levantarme, Has entendido desde lejos mis pensamientos, Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son conocidos, Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, Oh Jehová, Tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano, Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, Alto es, No lo puedo comprender, ¿A dónde me iré de tu espíritu, Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, Allí estás tú, Y si en el Seol hiciere mi estrado, He aquí, Allí tú estás. Si tomare las alas del alba, Y habitare en el extremo del mar, Aún allí, Me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra. Si dijere, Ciertamente, Las tinieblas me cubrirán, Aún, La noche resplandecerá, Alrededor de mí, Aún, Las tinieblas, No encubren de ti, Y la noche, Resplandece como el día, Lo mismo te son, Las tinieblas, Que la luz, Porque tú, Formaste mis entrañas, Tú, Me hiciste en el vientre de mi madre, Te alabaré, Porque formidables, Maravillosas, Son tus obras, Estoy maravillado, Y mi alma, Lo sabe muy bien, No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y entretejido, En lo más profundo de la tierra, Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro, Estaban escritas todas aquellas cosas, Que fueron luego formadas, Sin faltar, Una de ellas, Cuán preciosos me son, Oh Dios, Tus pensamientos, Cuán grande, Es la suma de ellos, Si los enumero, Se multiplican más que la arena, Despierto, Y aún, Estoy contigo, De cierto, Oh Dios mío, Harás morir al impío, Apartaos pues de mí, Hombres sanguinarios, Porque blasfemias, Dicen ellos contra ti, Tus enemigos, Toman en vano tu nombre, No odio, Oh Jehová, A los que te aborrecen, Y me endurezco, Contra tus enemigos, Los aborrezco, Por completo, Los tengo por enemigos, Examíname, Oh Dios, Y conoce mi corazón, Pruébame, Y conoce mis pensamientos, Y ve, Si hay en mí, Camino de perversidad, Y guíame, En el camino eterno, Salmo 91, Morando, Bajo la sombra del Omnipotente, El que habita al abrigo del Altísimo, Morará, Bajo la sombra del Omnipotente, Diré yo a Jehová, Esperanza mía, Y castillo mío, Mi Dios, En quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, De la peste destructora, Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas, Estarás seguro, Escudo y adarga, Es su verdad, No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya, Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra, Mas a ti no llegará, Ciertamente con tus ojos mirarás, Y verás la recompensa de los impíos, Porque has puesto a Jehová, Que es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación, No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada, Pues a sus ángeles mandará, Cerca de ti, Que te guarden, En todos tus caminos, En las manos te llevarán, Para que tu pie, No tropiece en piedra, Sobre el león y el áspid, Pisarás, Ollarás al cachorro del león, Y al dragón, Por cuanto en mí, Ha puesto su amor, Yo también lo libraré, Lo pondré en alto, Por cuanto ha conocido mi nombre, Me invocará, Y yo le responderé, Con él estaré yo en la angustia, Lo libraré, Y le glorificaré, Le saciaré de larga vida, Y le mostraré mi salvación, Jehová, Es mi pastor, Salmo de David, Jehová, Es mi pastor, Nada me faltará, En lugares de delicados pastos, Me hará descansar, Junto a aguas de reposo, Me pastoreará, Confortará mi alma, Me guiará por sendas de justicia, Por amor de su nombre, Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, Porque tú, Estarás conmigo, Tu vara y tu callado, Me infundirán aliento, Enderezas mesa delante de mí, En presencia de mis angustiadores, Unjes mi cabeza con aceite, Mi copa está rebosando, Ciertamente, El bien y la misericordia, Me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová, Moraré por largos días, Jehová es mi luz y mi salvación, Salmo de David, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, Mis angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes, Ellos tropezaron y cayeron, Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón, Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado, Una cosa he demandado a Jehová, Esta buscaré, Que esté yo en la casa de Jehová, Todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, Y para inquirir en su templo, Porque él me esconderá en su tabernáculo, En el día del mal, Me ocultará en lo reservado de su morada, Sobre una roca me pondrá en alto, Luego levantará mi cabeza, Sobre mis enemigos que me rodean, Y yo sacrificaré en su tabernáculo, Sacrificios de júbilo, Cantaré y entonaré, Alabanzas a Jehová, Oye, oh Jehová, Mi voz con que a ti clamo, Ten misericordia de mí, Y respóndeme, Mi corazón ha dicho de ti, Buscad mi rostro, Tu rostro buscaré, Oh Jehová, No escondas tu rostro de mí, No apartes con ira a tu siervo, Mi ayuda has sido, No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá, Enséñame, oh Jehová, Tu camino, Y guíame, Por senda de rectitud, A causa de mis enemigos, No me entregues, A la voluntad de mis enemigos, Porque se han levantado contra mí, Testigos falsos, Y los que respiran crueldad, Hubiera yo desmayado, Si no creyese, Que veré la voluntad de Jehová, En la tierra de los vivientes, Aguarda a Jehová, Esfuérzate, Y aliéntese tu corazón, Sí, Espera a Jehová, Bendeciré a Jehová, En todo tiempo, Su alabanza, Estará de continuo, En mi boca, En Jehová, Se gloriará mi alma, La oirán los mansos, Y se alegrarán, Engrandeced a Jehová conmigo, Y exaltemos, Aún a su nombre, Busqué a Jehová, Y él me oyó, Y me libró, De todos mis temores, Los que miraron a él, Fueron alumbrados, Y sus rostros, No fueron avergonzados, Este pobre, Clamó, Y le oyó Jehová, Y lo libró, De todas sus angustias, El ángel de Jehová, Acampa alrededor, Alrededor de los que le temen, Y los defiende, Gustad, Y ved, Que es bueno Jehová, Dichoso el hombre, Que confía en él, Temed a Jehová, Vosotros, Sus santos, Pues nada falta, A los que le temen, Los leoncillos necesitan, Y tienen hambre, Pero los que buscan a Jehová, No tendrán falta, De ningún bien, Venid hijos, Oídme, El temor de Jehová, Os enseñaré, ¿Quién es el hombre que desea vida, Que desea muchos días, Para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, Y tus labios, De hablar engaño, Apártate del mal, Y haz el bien, Busca la paz, Y síguela, Los ojos de Jehová, Están sobre los justos, Y atentos sus oídos, Al clamor de ellos, La ira de Jehová, Contra los que hacen mal, Para cortar de la tierra, La memoria de ellos, Claman los justos, Y Jehová los oye, Y los libra, De todas sus angustias, Cercano está Jehová, A los quebrantados de corazón, Y salva, A los contritos de espíritu, Muchas, Son las aflicciones del justo, Pero de todas ellas, Le librará a Jehová, Él, Guarda todos sus huesos, Ni uno de ellos, Será quebrantado, Matará al malo de maldad, Y los que aborrecen al justo, Serán condenados, Jehová, Redime, El alma de sus siervos, Y no serán condenados, Cuantos en él confían, Alabanza, Por la liberación divina, Al músico principal, Salmo de David, Pacientemente, Esperaré a Jehová, Y se inclinó a mí, Y oyó mi clamor, Y me hizo sacar del pozo, De la desesperación, Del lodo cenagoso, Puso mis pies sobre peña, Y enderezó mis pasos, Puso luego en mi boca, Cántico nuevo, Alabanza a nuestro Dios, Verán esto muchos, Y temerán, Y confiarán en Jehová, Bienaventurado el hombre, Que puso en Jehová su confianza, Y no mira a los soberbios, Ni a los que se desvían, Tras la mentira, Has aumentado, Oh Jehová, Dios mío, Tus maravillas, Y tus pensamientos, Para con nosotros, No es posible, Contarlos ante ti, Si yo anunciare, Y hablare de ellos, No pueden ser, Enumerados, Sacrificio, Y ofrenda, No te agrada, Has abierto mis oídos, Has abierto mis oídos, Holocausto y expiación, No has demandado, Entonces dije, He aquí, Vengo, En el rollo del libro, Está escrito de mí, El hacer tu voluntad, Dios mío, Me ha agradado, Y tu ley, Está en medio de mi corazón, He anunciado justicia, En gran congregación, He aquí, No refrené mis labios, Jehová, Tú lo sabes, No encubrí tu justicia, Dentro de mi corazón, He publicado tu fidelidad, Y tu salvación, No oculté tu misericordia, Y tu verdad, En gran asamblea, Jehová, No retengas de mí, Tus misericordias, Tu misericordia, Y tu verdad, Me guarden siempre, Porque me han rodeado, Males sin número, Me han alcanzado, Mis maldades, Y no puedo levantar la vista, Se han aumentado, Más que los cabellos de mi cabeza, Y mi corazón, Me falla, Quieras, Oh Jehová, Librarme, Jehová, Apresúrate a socorrerme, Sean avergonzados, Y confundidos a una, Los que buscan mi vida, Para destruirla, Vuelvan atrás, Y avergüénzense, Los que mi mal desean, Sean asolados, En pago de su afrenta, Los que me dicen, Ea, Ea, Gócense y alegrense en ti, Todos los que te buscan, Y digan siempre, Los que aman tu salvación, Jehová, Sea enaltecido, Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, Mi ayuda y mi libertador, Eres tú, Dios mío, No te tardes, Ten piedad de mí, Oh Dios, Conforme a tu misericordia, Conforme a la multitud de tus piedades, Borra mis rebeliones, Lávame, Más y más de mi maldad, Y límpiame, De mi pecado, Porque yo, Reconozco mis rebeliones, Y mi pecado, Está siempre, Delante de mí, Contra ti, Solo he pecado, Y he hecho lo malo, Delante de tus ojos, Para que seas reconocido, Justo en tu palabra, Y tenido por puro, En tu juicio, He aquí, En maldad, He sido formado, Y en pecado, Me concibió mi madre, He aquí, Tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto, Me has hecho comprender sabiduría, Purifícame con hisopo, Y seré limpio, Lávame, Y seré más blanco que la nieve, Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que has abatido, Esconde tu rostro de mis pecados, Y borra todas mis maldades, Crea en mí, Oh Dios, Un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto, Dentro de mí, No me eches delante de ti, Y no quites de mí, Tu santo espíritu, Vuelveme el gozo de tu salvación, Y espíritu noble me sustente, Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, Y los pecadores se convertirán a ti, Líbrame de homicidios, Oh Dios, Dios de mi salvación, Cantará mi lengua, Tu justicia, Señor, Abre mis labios, Y publicará mi boca, Tu alabanza, Porque no quieres sacrificio, Que yo lo daría, No quieres holocausto, Los sacrificios de Dios, Son el espíritu quebrantado, Al corazón contricto y humillado, No despreciarás tú, Oh mi Dios, Haz bien con tu benevolencia, A Sion, Edifica los muros, De Jerusalén, Entonces, Te agradarán los sacrificios de justicia, El holocausto u ofrenda, Del todo quemada, Entonces, Ofrecerán becerros, Sobre tu altar, Jehová, Es tu guardador, Alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, Viene de Jehová, Que hizo los cielos, Y la tierra, No dormirá tu pie, Al resbaladero, Ni se dormirá, El que te guarda, He aquí, No se adormecerá, Ni dormirá, El que guarda, A Israel, Jehová, Es tu guardador, Jehová, Es tu sombra, A tu mano derecha, El sol, No te fatigará de día, Ni la luna de noche, Jehová, Te guardará, De todo mal, Él, Guardará tu alma, Jehová, Guardará, Tu salida y tu entrada, De ahora, Y para siempre, La prosperidad, Viene de Jehová, Cántico gradual, Para Salomón, Si Jehová, No edificare la casa, En vano, Trabajan los que la edifican, Si Jehová, No guardare la ciudad, En vano, Vela la guardia, Por demás es, Que os levantéis de madrugada, Y vayáis tarde a reposar, Y que comáis pan de dolores, Pues que a su amado, Dará Dios el sueño, He aquí, Herencia de Jehová, Son los hijos, Cosa de estima, El fruto del vientre, Como saetas, En mano del valiente, Así son los hijos, Habidos en la juventud, Bienaventurado el hombre, Que llenó su aljaba, De ellos, No será avergonzado, Cuando hablare, Con los enemigos, En la puerta, Omnipresencia, Y omnisciencia de Dios, Al músico principal, Salmo de David, Oh Jehová, Tú me has examinado, Y conocido, Tú has conocido, Mi sentarme, Y mi levantarme, Has entendido, Desde lejos, Mis pensamientos, Has escudriñado, Mi andar, Y mi reposo, Y todos mis caminos, Te son conocidos, Pues aún, No está, La palabra, En mi lengua, Y he aquí, Oh Jehová, Tú la sabes toda, Detrás y delante, Me rodeaste, Y sobre mí, Pusiste tu mano, Tal conocimiento, Es demasiado maravilloso, Para mí, Alto es, No lo puedo comprender, ¿A dónde me iré, De tu espíritu, Y a dónde huiré, De tu presencia, Si subiera a los cielos, Allí estás tú, Y si en el Seol, Hiciere mi estrado, He aquí, Allí tú estás, Si tomare las alas del alba, Y habitare, En el extremo del mar, Aún allí, Me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra, Si dijere, Ciertamente, Las tinieblas, Me cubrirán, Aún la noche resplandecerá, Alrededor de mí, Aún, Las tinieblas, No encubren de ti, Y la noche, Resplandece como el día, Lo mismo te son, Las tinieblas, Que la luz, Porque tú, Formaste mis entrañas, Tú, Me hiciste en el vientre, De mi madre, Te alabaré, Porque formidables, Maravillosas, Son tus obras, Estoy maravillado, Y mi alma, Lo sabe muy bien, No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y entretejido, En lo más profundo de la tierra, Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro, Estaban escritas, Todas aquellas cosas, Que fueron luego formadas, Sin faltar, Una de ellas, Cuán preciosos me son, Oh Dios, Tus pensamientos, Cuán grande, Es la suma de ellos, Si los enumero, Se multiplican más que la arena, Despierto, Y aún, Estoy contigo, De cierto, Oh Dios mío, Harás morir al impío, Apartaos pues de mí, Hombres sanguinarios, Porque blasfemias, Dicen ellos contra ti, Tus enemigos, Toman en vano, Toman en vano tu nombre, No odio, Oh Jehová, A los que te aborrecen, Y me endurezco, Contra tus enemigos, Los aborrezco, Los aborrezco, Por completo, Los tengo, Por enemigos, Examíname, Oh Dios, Y conoce mi corazón, Pruébame, Y conoce mis pensamientos, Y ve, Si hay en mí, Camino de perversidad, Y guíame, En el camino eterno, En el camino eterno, Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.